¡Qué bonita ves Silva! Qué bonita vecindad, es la vecindad del chavo No vendrá medio centavo, pero es linda de verdad Mi nombre es el chavo, toda mi ropa es un auténtico remendo A veces no, me lavo, hago maldades pero sin querer queriendo Qué bonita vecindad, qué bonita vecindad Es la vecindad del chavo, no vendrá medio centavo Pero es linda de verdad El ricachón es Kiko, que está chetón y feo es el pobre chico Pero la más ladina, sin duda alguna es la tremenda chiringuina Qué bonita vecindad, qué bonita vecindad Es la vecindad del chavo, no vendrá medio centavo Pero es linda de verdad El profesor visita la vecindad como buscando que haya boda Y don Ramón no evita los golpes que doña Florinda le acomoda Qué bonita vecindad, qué bonita vecindad Es la vecindad del chavo, no vendrá medio centavo Pero es linda de verdad La popis es muy boba La bruja del 71 con su escoba Y de pilote el ñoño Aquel que del señor barriga es su retoño Qué bonita vecindad Ya se va la vecindad Ya se va la vecindad No vendrá medio centavo Pero es linda de verdad